SOS UNA FALSA SOS UNA MIERDA La gente es cansada de tanto abandono Promesas incumplidas, con muchos de los robos Usaron con dinero, a nadie convencer A un país entero, por ahora lo vas a hacer SOS UNA FALSA SOS UNA FALSA SOS UNA FALSA SOS UNA MIERDA SOS UNA FALSA SOS UNA MIERDA 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 BESARTE SOS UNA MIERDA 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 Deja gritar, no pares gritar, que esta noche nadie te va a escuchar Correciono como sin aliento, soy trastornado con tu delito Soy tu ángel de la guarda Vengo del infierno desde muy adentro Vengo a terminar con tu sufrimiento Soy trastornado, loco en lo dejo Deja gritar, no pares gritar, que esta noche nadie te va a escuchar Correciono como sin aliento, soy trastornado con tu delito Deja gritar, no pares gritar, que esta noche nadie te va a escuchar Correciono como sin aliento, soy trastornado con tu delito Ya llego la hora, ponete en posición, empieza la comedia para tu elección Tienes que remandarte, sacarte ese reloj, simula este recuario que lo dijo tu asesor Besas o muriendo con olor al col, amasalos en la foto, tu única ocasión Esta noche gente pobre es la oportunidad, a esa escoria que te va a hacer ganar Los grandes colecciones, te hicieron ganar Con todas tus promesas, que jamás cumplirás Otra vez, te volverán a ver, en realidad caras, huele a la tele Como disfrutas, que jamás cumplirás Y gracias a ellos, ¡eh! ¿dónde estás? No, gracias a la elección, te hicieron ganar Con todas tus promesas, que jamás cumplirás Jamás cumplirás ¡Jamás cumplirás! 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 ¿Cuántos padres sin dinero, para su elección, para nuestros gobiernos? Ahora es sólo un carroñero, cuantos padres sin trabajo, cuantos niños sin escuela, cuantos viejos sin dinero, cuantos alma por dinero, cuantos patria por dinero. Vente todo por dinero, yo te acabaré, malditos gobiernos. Vente todo por dinero. Vente alma por dinero, vente patria por dinero, vente todo por dinero, yo te acabaré, malditos gobiernos. Vente alma por dinero. Gracias por ver el video 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 Ya no tengo ni neurona Cada vez estoy más muerto El infierno ya no será Para hundirme con los muertos Teodoro En tu tabla yo chupaba Y en tu baño yo tuve Yo vendía cigarritas Mucho plata Yo saqué Teodoro Yo te odio Teodoro Yo te odio Y rompí tu signo adoro De tus baños Teodoro Yo te odio Yo te odio Y rompí tu signo adoro De tus baños Y rompí tu signo adoro Y rompí tu signo adoro Teodoro Yo te odio Y rompí tu signo adoro De tus baños Y rompí tu signo adoro Y rompí tu signo adoro Y rompí tu signo adoro Buena de la puta, puta ya En mi casa no lo nada, en los bares ya no hay ron Venga, Julia no me aguanta y el país está peor Abriven por la nada, sin ganas de caminar He fumado ya un porro y no puedo ni volar Esa gente que se aparta, ya no sabe que pensar Porque a toditos ustedes los vamos a reventar Me estima y comienzo a temblar Porque el mar de uniforme me comienza a vigilar Y me avise de mi casa, esperando lo peor Que llame el comandante a sacarme de prisión Esa gente que se aparta, ya no sabe que pensar Por eso les digo a ustedes, déjenme vivir en paz Déjenme vivir en paz Déjenme vivir en paz AHHHHH 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 Gracias por ver el video.